El Instituto Municipal de Arte y Cultura abrió la convocatoria para la elección de Río Verdense Distinguido, con motivo de los 398 años de la fundación del municipio. Las propuestas se estarán recibiendo en las instalaciones del IMAC de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, hasta el 15 de junio. Bien, mira, yo creo que año con año una de las características dentro de las fiestas de lo que es la fundación de Río Verde es entrar lo que es el Río Verde, Río Verdense Distinguido. Ya se abrió la convocatoria para que toda la sociedad pueda proponer a quien guste, ¿sí? ¿Qué características debe tener un Río Verde Distinguido? Pues que sea altruista, que sea cooperativo, sobre todo que tenga esa vocación de servicio a su pueblo. Yo sé de antemano que Río Verde se caracteriza por eso, somos bien solidarios. Está la convocatoria abierta, tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos médicos, tenemos maestros, todos han sido altruistas, bueno, no es más que se junte la gente y que diga yo propongo a Sultano y que traigan su bibliografía para poder darla a conocer, ¿de acuerdo? Está abierta la convocatoria, no importa el sexo, ni la edad, ni nada. Lo que importa es que sea alguien que le haya dado algo a Río Verde, ¿de acuerdo? Y ya está abierta la convocatoria. Eduardo Hernández Mulinar, titular del IMAG, mencionó que las propuestas serán revisadas por una comisión de regidores, por el secretario del Ayuntamiento y la directora de Educación Municipal. Quienes vamos a evaluar este tipo de proyectos, pues está un regidor, por ejemplo, que es el de Cultura, un regidor de Educación, está el director de Cultura, está la directora de Educación, está el secretario del Ayuntamiento, bueno, nos vamos a juntar para designar quién es el Río Verdense Distinguido. Y esto se va a hacer un día antes del día primero de julio. O sea, quiere decir que el día último de junio estaremos dando a conocer quién es el Río Verdense Distinguido para que se prepare. La convocatoria está abierta a toda la sociedad, que sea Río Verdense.